Buenas, buenas muchachos de YouTube, aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video, en este caso el juego de One Piece Dream Pointer, creo que sería el nombre global de este juego Es un juego de One Piece bastante casual diría, porque la verdad en 5 minutos te haces el contenido del juego Y aparte tiene como ven el modo automático y en algunos modos puedes esquipear o ponerle un x4 de velocidad que va muchísimo más rápido Pero quiero aprovechar para mostrarles el gameplay como ven que se van potenciando las cartas, las cartas estas son las habilidades que usan los personajes Ven ahí por ejemplo tenemos una ultimate y que bueno hacen más daño a los enemigos mientras más tan es y hay diferentes combos, hay stuns, hay buffers, hay un montonazo de cosas Así que con lo que respecta a los personajes y armar composiciones está bastante bueno, puedes usar un total de 6 personajes en batalla Se maneja mucho los cambios, los cambios te sirven para renovar las cartas, así que te puede cambiar bastante la estrategia Está interesante en lo que corresponde a ese mini gameplay, que es el gameplay más importante que tendremos Porque después tendremos algún otro modo, pero son de farmeos o de peleas únicas, pero el gameplay principal es lo que están viendo Que como les digo se puede jugar en automático o lo pueden esquipear en algunos casos y en otros no lo pueden esquipear ni poner en automático Porque así la merita la situación, cosa de que sea un poquitito más complejo Pero bueno vamos a saltear esta pelea que es de pvp, ahí terminamos, ahí ganamos la pelea Perfecto, muy bien, me va a tocar reclamar un cofrecito Bien, eso es el gameplay principal del juego, que no hay mucha más ciencia que eso Después vamos a pasar a ver lo que serían los personajes para que tengan más o menos una idea de que se sube, de que hay Obviamente hay diferentes rarezas, tenemos 5 estrellas que se pueden subir a 6 Necesitamos matchear los personajes, los podemos rankear Mientras vamos subiendo de nivel vamos consiguiendo otro objeto, van subiendo sus estadísticas y demás Después podemos mejorar las skills, por suerte tenemos ítems que se pueden conseguir y que nos permiten subir las skills Sin tener que tener algún dupe específico del personaje, que obviamente existen dupes específicos del personaje Tanto para sus habilidades como para upgradear la rareza o el tier del personaje en sí Pero al menos hay otros que son conseguibles en el evento, por tienda o por alguna otra manera Y bueno, no estamos obligados a hacer algo concreto para matchear Pero sí nos va a costar, porque por ejemplo acá tenemos 6 copias necesarias, 10 copias necesarias, 10 copias necesarias Para conseguir todo esto vamos a estar unos cuantos meses o años probablemente para poder matchear un solo personaje Acá también tenemos otros objetos que necesitamos matchear, que estos vendrían a ser los típicos equipamientos de reliquias Estigmas o como quieran decirle esos accesorios que le ponemos los personajes para que se puedan matchear Para que tengan más daño, para que hagamos combos y demás cosas que potencien al personaje Y el típico fragmento que vas usando para upgradear ciertas cosas en concreto del personaje Más o menos con eso se dan una idea de todo lo que tenemos que mejorar dentro de uno Recuerden que necesitamos mejorar 6 para tener un equipo entero Así que van a tener mucho gameplay por lo que corresponde a eso Después, en lo que sería la exploración no es la gran cosa Tenemos un mundo muy similar al Black Clover por ejemplo en ese aspecto Que es uno muy popular así que lo puedo usar de ejemplo Donde vas por el mundo, vas desbloqueando y consiguiendo cositas Que puedes farmear a diario para tener más recursos No son obligatorios, te regalan estamina 2 o 3 veces al día, no me acuerdo cuantas veces Así que van a poder farmear alguna que otra cosita de manera limitada Ven acá, te dan estamina por ejemplo Vas a poder interactuar con los personajes Cuando vas avanzando en la historia vas avanzando por el open world dentro de todo Este pequeño, que en el mundo abierto no tiene nada En realidad son mapas distanciados Y el resto de los gameplays no tienen muchos cambios que impacte De hecho el juego tiene lo que sería mucha monetización Las típicas ofertas estas que te salen de comprarte cosas De tu primera compra te compras cosas Acá tenemos el típico monthly pass También tenemos lo que sería el típico battle pass Acá hay otros packs de ofertas Un montón de cosas que puedes comprar Todo para potenciar Hay muchísimo pay to fast No te digo que es predatorio Pero se nota demasiado que puedes comprar diferentes cosas Encima es como tener dos monedas de juego Que es esta Que se vendría a ser como la moneda de pago Y después tener la moneda esta Que también la usas No son monedas de gachapon Estos serían como cristales que te permiten comprar los gachapones Por ejemplo Hay bastante de esos Y ya que estamos vamos a mostrar un poquitito de gachapon Que en este momento tenemos dos banners de lanzamiento con rate up Tenemos a Roronova Zoro Roronova Zoro Ahí está De Wano Kuni Y también tenemos a Sanji Después tenemos un banner estándar permanente Que es con una moneda muy común Que nos van dando mientras progresamos en el juego Y hacemos otra cosita Y lo podemos comprar en la tienda Y también había un banner de principiante Que nos daba un personaje Que es a... ¿Cómo se llama este? Crocodile Que no me acordaba Y bueno En realidad acá pueden ver muchos de los personajes que hay disponibles Uy Me saldé Era de acá Acá tenemos varios de los personajes Hay más personajes que estos Pero bueno Por ejemplo Crocodile Lo podías Acá está Crocodile también Bueno Lo podías conseguir en el banner permanente Con pocos pools Que era como un banner asegurado A mí me salió a los 20 De hecho Ace también me salió a los 20 Y Vivi también Me salió en cada 20 que tiré Me salió un personaje 5 estrellas Así que estoy bastante bien En lo que corresponde al gacho Y mientras estoy ahorrando mis gemitas Para una waifu Cuando aparezca Robby Hancock Nami Alguno de esos Y hay un par de gachitas más Que corresponden a alguna otra cosita Que pueden ir tirando Y que bueno Son eventos Y demás mecánicas temporales Pero la verdad No tengo mucho más que explicar el juego Porque lo que están viendo En sí es el juego Hay más modos Hay que haces cositas muy concretas Pero como no es un gameplay diferente La verdad No vale la pena nombrarlo Hay sistema de guilds Hay pvp Hay ranking Hay cooperativo Hay un montonazo de cosas Bueno Cooperativo En realidad todos le pelean al mismo jefe Hay mucha más ciencia que eso Y ya está No hay mucho más que decir Es un juego muy casual Para que entre 5 minutos Lo jueves Vos tengas tus personajes favoritos Te hagas las combinaciones favoritas Y si querés meterle dinero Lo metes Pero la verdad Es que no No lo siento como muy necesario El hecho de meterlo Aunque sí es verdad Que te ponen paquetes Por todos lados Y que te facilitan la vida Y el progreso De manera muy rápida Pero un progreso ¿Para qué? Porque te vas a quedar Sin contenido enseguida Porque Estás limitado por la estamina Y hay un montonazo de cosas Que involucran Hacer cosas muy concretas Y que después de que ya se acabó la estamina Ya está O que vas a llegar a un cuello de botella Por tu poder Lo típico que pasa siempre Es muy fácil llegar a ese punto A diario, ¿no? Al menos de momento Cabe aclarar que Este juego es la versión china Y que No hay ni siquiera versión japonesa Capaz que después salga una versión japonesa Y si le va bien Terminará en global Pero de momento Nosotros tenemos otra versión Y lo van a tener en la descripción Por si lo quieren descargar Recuerden que es con Bilibili Ya hice videos de Cómo crear cuenta con Bilibili Por si quieren chumear Si no, fíjense Hubo un canal de YouTube Por ahí que les explique Cómo crear una cuenta Bilibili Vinculada con el celular Vinculada con el correo Pueden usar Celular internacional Con correo Los recomiendo de QQ Y bueno Lo mismo de siempre Si tienen alguna duda Dame un like en comentarios Y si no Hasta la próxima Bye bye